Tres de las cuatro casas de estudios superiores de la región se encuentran en muy bajo nivel de evaluación dentro del ranking de universidades por acreditación. En los últimos lugares encontramos a la Universidad Arturo Prat junto con la Universidad del Mar y la Universidad Santo Tomás. Esta situación, lógicamente, que preocupa a sus alumnos y académicos. Yo creo que no es que estamos con una incertidumbre que la universidad no va a acreditar. Yo creo que la incertidumbre nace por la complejidad que tiene en este momento el tema de la CNA, que la sociedad chilena ha perdido credibilidad en una institución la cual ni siquiera tiene procedimientos para la evaluación institucional y tampoco tiene reglamentos y está siendo muy cuestionada. Entonces el temor que tenemos nosotros y en especial la facultad nuestra es que podamos ser los primeros cabezas turcos en esta nueva acreditación. Las carreras y la cantidad de años que logran acreditar las instituciones dan cuenta del grado de cumplimiento de los estándares en las áreas presentadas junto con el nivel de cumplimiento del proyecto institucional. Esto refleja que las universidades que se encuentran en la región no han cumplido con los estándares que el Consejo Nacional de Acreditación exige. Los alumnos son los más preocupados por la situación, ya que para ellos la acreditación es un sello de calidad para su título profesional. Por supuesto que va a afectar, el próximo año yo salgo y si obviamente no está acreditada perjudica a mí y a todos los que van a salir. Yo creo que sí porque si no tiene crédito como que estudiamos sin ser reconocidos por el Estado, no tenemos ningún derecho de validar los estudios. Por supuesto que nos afecta, si es un problema a nivel de carrera, yo considero también que es un problema a nivel de país. Acá el problema viene de arriba y más que afectarnos a nosotros como estudiantes de la carrera, nos afecta a nosotros como chilenos el tener una educación que está tan inestable. Las tres universidades que se encuentran en Iquique deberían comenzar su proceso de acreditación nuevamente a partir del próximo año, lo que se verá frenado a lo mejor por su mala nota por parte del CNA.